Ay, mejor me voy a ir, me voy a ir, yo también. Ay, la calle va a dejar que yo con ella. Llévate al secho. Sí, pero es que es peligroso porque... Pero uno nunca sabe qué va a pasar. Ajá, uno no sabe lo que va a pasar, por un instante. ¿Qué tanto estás viendo ahí, tú? No, es que yo con los perros. Ojalá que me logro encerrar que por tu culpa está viniendo la gente aquí, vos. Porque acordátele otra vez que vos también planchaste así con nosotros. Y yo te gustaría decir que ahí... Ahí quiera ver porque... ¿Nervioso está, miro yo? Sí, me da. ¿Nervioso para acá? Yo digo, si ese patojo mandan metiendo gente aquí y después no voy a responder. Ya, vos, ustedes me conocen. Carga un palo en la boca. Para tu espalda. No, y el teléfono se escucha fácil, está ahí, o sea, cuando uno... Pero usted no es solito, se quedó aquí viendo aquí toda la cara. ¿Ya está nervioso, está hablando? Yo fuera a ver. Tenía un... Ya, de madera en la boca. Oh, Dios mío. Cuidado. Ahí se quedan, no se vayan a venir. Por aquí fue que estaban las guiras. ¡Kira! ¡Oye! ¡Oye! ¡Oh, Dios silbó! Por aquí ve, ¿eh? ¿Dónde? Por la parte de aquí. ¿No es que se ven a lanzar? Ahí. Aquí mira cómo se ven pasos, ¿no? Sí, mira. Sí, pues ahí se son de los pasos. ¿Qué se quiera? Sí. Un cráneo hay aquí vos Un cráneo Ahí está A ver de qué será Vaya Aquí estamos dentro del cañón Cuidado mucha A ver me avisan aquí voy a estar yo A la bestia ¿Dónde está? Cuidado Si puede usar el tercio de leña Miren Vé Cabala el chancho Mira la quiere para allá Está hueliendo Está hueliendo Por aquí arriba hay tres chavos Tráete la leña Vamos Le duele la panza Le duele el estómago Pero está comiendo monte Como que no Como dice Vamos pues Vamos Tira Cuidado Como Y es de aquí Vamos Tráete la leña Liza Vamos Los que me vayan abriendo paso Porque Un piércola Vamos Para Para La bestia Mira 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 Ay lo siento Tres de la leña Mira Mira No escucharon Cuando cayó Eso Mira mi amor Como ustedes empezaron a gritar Me imagino que sea huevo Por el miedo Por el miedo Porque nos levantamos Y hicimos buye Y él Te plato Lo escuchó Y como estábamos ahí Estábamos hablando Tal vez en el rato Lo vengo otra vez Y creo que se lo va a dejar ahí Vamos a dejarlo a saber Quién es el que viene a traerlo Ponerle una trampa ahí Mira Mira Para Para mirar quién es Ajá El chucho El chucho El chucho se fue fatiando La bestia Pero entonces Eso no es trabajador No Eso no es trabajador No es trabajador Porque si fuera un trabajador Anduviera amascarado Y por qué Hubiera la leña Porque un trabajador Que trabaja aquí en Cañal Se tapa la cara Porque no es Pero con mascarilla Se tapa la cara No con trap Eso sí también Con mascarilla Sabes yo ni me explico Qué es Qué es Si vaya Él no se hizo nada Si porque imagínense Le hubiera hecho algo Si el chucho hubiera venido Atrás de ustedes Como si ya estuviera acostumbrado Ah se le hubiera ido encima Si se le hubiera ido encima Porque ese suelta Ay no Para que no le hiciera Lo que digo De mi casa Acá es cierto Cuando nosotros salimos Dice que allá Abajito Abajito la casa Imagínate hasta en el día O no esperan la noche Hasta en el día Ya no uno Ya no puede salir Tranquilo Ya no hombre Si eso es lo que Me da un poco de pena Mira Vamos Qué van a hacer Tráetela Ya sé qué voy a hacer Me voy a engendrar Un Si la dejas ahí Bueno Otra gente Te lo llevo Vamos Vamos Vengan 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 Se traen Las leñas Para ver Si O sea A ver Donde fueron A robar Las leñas Y las dejaron Voces Ustedes no tienen Leñas así Norma Tienen O sea No O sea Imagínate Ahí sí Pero Espera Espera Sí Pero Tiene Ormigas ¿Es algún pato? ¿No vieron que era cuervo o pato? No, no vieron. ¿Es un guiro digo yo? No. Que va a traer leña o va a agueviar leña. Mira a mí, no sé, mira que es un manojo grande. Es un manojo, ¿por qué? Hay que ir a darle agua en la esquina. ¿Pero quién será vos dice? ¿Sabes qué leña? Porque no lo vimos ni siquiera el rostro, no lo vimos nada. ¿Qué va a tener leña? Solo de espalda si lo vienes. Si alguien viene a preguntar, sus leñas ya saben quién es. Vamos a acabar. Hay que tener más cuidado con la esquina entonces, porque le pueden hacer cualquier cosa ahí en el cañal. La doña de aquí se da cuenta. ¿Sí? 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 ¿Para decirme? ¿Para que ella ya sabe también? Sí. ¿Para que ya no te digan y se confía en ella también? Sí, porque... como una vez te la han ganado de ir al baño, se va. Ajá. hay que tener más cuidado